Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos a un webinar más de Petra con nuestros amigos de Travax. Estamos muy contentos de arrancar nuestra semana séptima de este año 2021, donde las primeras seis semanas platicamos de las novedades de Travax que hicieron en esta pandemia para poderle ofrecer. Creo que lo platicamos muy puntual cada una de ellas. Y las personas que no nos pudieron acompañar en estos primeros seis webinars, si se perdieron uno o cualquiera, los invitamos a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver, ya está todo cargado ahí. Hoy tenemos un webinar excepcional, a la Lucía Brillante, de la mano de nuestro invitado especial, le agradezco y le doy la bienvenida, Adrián Calle. Adrián, gracias por acompañarnos el día de hoy a este webinar, estamos muy contentos. Quiero saludar primero a nuestros amigos que nos acompañan, de Viajes Golondrina, gracias desde Irafuato, gracias por acompañarnos a todos nuestros webinars. A Carla, que también nos acompaña desde la Ciudad de México. A Nubis Tour, gracias Carla. Ingrid, gracias desde Honduras. Gracias, qué gusto saludar a todos nuestros amigos de Honduras. Este, a Joani, a Joani Domínguez, desde Veracruz, de las Chauapas de Veracruz, gracias por acompañarnos. Elsa Yolanda, gracias Elsa. Nuestros compañeros de las diferentes oficinas de Petro Operadora de la Ciudad de México, están ahí Salvador Luna de Puebla, de Puebla. Jonathan Martínez de Monterrey. Patti, desde Mérida, Yucatán. Sergio Ibiri, desde Guadalajara. Y todo el equipo de México, Arturo Cabañas, que nos ayuda siempre en los webinars. Muchas gracias por apoyarnos y ahí van a estar apoyando y contestando algunas de las dudas de todos nuestros amigos. Norma, gracias por acompañarnos. Estampas Turísticas, gracias Norma. Irma Santillán Delgado, gracias, desde Mazatlán, qué rico. Hijos, qué rica gastronomía. ¿Quién es? Aquí no viene su nombre. Laura Frausto, gracias, desde Guanajuato. Y muchas gracias a todos. Saludo a todos nuestros amigos de Facebook también, que nos acompañan. Como sabe, transmitimos en dos plataformas, transmitimos en Facebook y en Zoom. Y saludo a todos nuestros amigos. Y en especial también quiero saludar a todos nuestros amigos que representan TRABAX en toda Latinoamérica, que desde Estados Unidos hasta Argentina se conectan semana tras semana en estos webinars. Y a todos los agentes de viajes de las diferentes países, hermanos latinoamericanos que nos acompañan el día de hoy. De verdad, estamos muy contentos de hacer estos webinars. agradecerle, por supuesto, a don Melchor Baizas, persona responsable de que podamos tener esto semana tras semana para llevar a cabo todo eso. Y sin duda, pues, piezas fundamentales para hacerlo semana tras semana. Es Ángel López. Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien. Estamos muy bien aquí. Súper agradecido de estar con vosotros. Gracias. Y, por supuesto, a nuestro amigo Félix. ¿Cómo estás, mi querido Félix? Buenas tardes. Pues, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Una semana más. Oye, no nos hemos visto tantas veces como en esta pandemia. Estamos increíble. Todas las semanas aquí, desde que empezó esta pandemia, ya va a ser un año. Ahorita está hablando con Adrián, ahorita que te paraste a poner el Facebook de Travax. Nuestro primer webinar que hicimos con Travax, Félix, fue en mayo, 19 de mayo. Imagínate. Ve cuántos ya llevamos, ¿no? Un montón. Entonces, muy contento. La verdad, yo estoy muy contento con estos webinars. Como saben, el año pasado fueron unos webinars de capacitación de destinos. Y a partir de este año, nos enfocamos un poco más a hacer webinars de capacitaciones de producto. Creo que hoy en día todos nuestros amigos agentes de viaje tenemos que comercializar, tenemos que hacer que la caja suene en nuestras agencias de viajes. Y es por eso este giro que le dimos a los webinars de Travax. Y creo que nos está ayudando muchísimo y muy contento. Y antes de darle la palabra a Félix, quisiera decirles a todos nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde les comento que ya está todo cargado. Estamos como Petra Operadora. En Facebook, como Petra Operadora. En Instagram, como Petra Operadora. Twitter, Petra Operadora. En nuestra página web, estamos como www.petra.mx. Comentarles que ya tenemos cargado todos nuestros folletos 21-22. Ahí pueden ver todo lo que tenemos, todas las promociones que estamos sacando están cargadas ahí. Lo estamos cargando primero ahí, antes de mandar a todos. Arturo ya nos hizo el favor de cargarlas ahorita en el chat aquí de este webinar. Nuestro WhatsApp, que también los que no están registrados, los invitamos a que se registren para que les lleguen todas las novedades que estamos haciendo en Petra Operadora. y, por supuesto, con todos nuestros amigos de Trabas. El 5513-9946-08. Y comentarles, hace una semana sacamos una nota donde fusionamos, sin duda, hoy la unión hace la fuerza. Hoy con nuestro nuevo hermano comercial, que es Naviturba y Petra. invitarlos, hoy tenemos todos los cruceros. Hoy tenemos todas unas novedades increíbles y que a partir de este jueves a las 10 de la mañana vamos a platicarles de todas estas novedades que vamos a invitar a todos los diferentes directores de las navieras para poderles platicar qué es lo que están haciendo con esta nueva realidad de la pandemia. Y decirles que me da muchísimo gusto comentarles que Trabas, primer tour operador en España, en tener esta certificación tan importante por la WTTC de Safe Travel. Y derivado a eso, meses después, Petra, nos abocamos a los mismos lineamientos para poder tener con todos nuestros operadores y todos los lineamientos dentro de la empresa, poder dar esta certeza a nuestros pasajeros. Sin duda, la moneda de cambio es la seguridad que le podamos dar nosotros a nuestros pasajeros. Y sin más, quiero darle nuevamente la bienvenida a nuestros invitados especiales. Mi estimado Félix, bienvenido. Y el micrófono es tuyo. Y muchas gracias nuevamente por tanto apoyo de Trabas para Petra, para poder llevar a cabo todos estos webinars y estas capacitaciones. Pues claro que sí, Pepo. Si tú lo has dicho, la unión hace la fuerza y efectivamente la unión con la naviera, pues es una unión perfecta. Pero nosotros estamos también para apoyarlos en la parte terrestre. Entonces, así vamos haciendo toda una red para todo lo que les haga falta a los agentes de viajes. Como tú bien decías... Terminan el circuito terrestre y de ahí que agarren el barco. O terminan el barco y luego agarren un circuito terrestre con Trabas. ¿No? Así es. Esa función. O en el medio. Es decir, lo bueno que tiene nuestra programación es que como es sectorizable, fíjate, podemos hacer un circuito, llegar a Venecia, partimos una semana ese circuito, nos vamos una semana de crucero, volvemos y en mismo Venecia retomamos el bus de la semana que viene y continuamos. Es un ejemplo. Podemos partirlo en París, tomar un avión, nos vamos a las Islas Griegas, hacemos una semana de crucero y volvemos otra vez a París y continuamos el circuito. O salimos desde Barcelona, en fin, todas las combinaciones del mundo se pueden hacer porque además, esas paradas, nosotros no las cobramos. Entonces, es un valor añadido muy grande que tenemos en toda nuestra programación. Bien. Hoy está con nosotros Ángel López, gerente de Ventas para Latinoamérica, como todos los martes también. Ángel, buenos días, bienvenido. Buenos días. Y está también Adrián Calle, uno de nuestros guías. Adrián, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Y bueno, pues Adrián nos va a acompañar hoy en un viaje virtual por nuestro Andalucía brillante. Como bien decía Pepus, en el día, en esta nueva etapa de este año, hemos empezado primero con las novedades que ahora haremos un repasito y ahora con esta parte de circuitos porque ya tenemos que estar preparados en lo que va a ser exactamente la venta. Los folletos, como están viendo en pantalla, ya está el de Europa, está el de África, está el de Asia, todo preparado y todo está aquí en el sistema online de Petro Operador. El que no tenga clave para entrar a este sistema, pues que se lo pida a su comercial de área que con mucho gusto le van a dar las claves y aquí van a poder hacer reservas de todos los destinos, pero además de los bloqueos, cosa importante, fíjense, aquí estamos combinando aéreos con los circuitos y por tanto, en un solo clic estás teniendo unas tarifas ventajosas que seguramente a nivel de agencia individual no puedas conseguir y aquí las estamos dando en una aportación más en la facilidad de la venta. Bien, estamos lógicamente dentro de lo que es el Safe Travel, este sello que como bien decía Pepus, fuimos el primer tour operador español en certificar y con el que estamos comprometidos y por tanto, integrados en todas las requisitos que hacen falta para cumplir con esto. Uno de estos requisitos los tenemos puestos aquí en la parte de los autobuses. ¿Verdad Ángel? Exactamente, dentro de todos nuestros autobuses siguiendo las normas, los cuatro puntos de trazabilidad que nos da ese sello, pues hemos puesto en las zonas por donde sale el aire acondicionado unas maquinitas, unos procesadores de aire que ionizan, por así decirlo, son ionizadores que convierten el aire de la cabina, lo purifican para poderlo renovar y así que sea mucho más sostenible la estancia en el interior. Aquí veis en la fotografía cómo están las zonas del aire acondicionado, los han desmontado para que podáis ver esos aparatos que recorren todo el autobús. El autobús tendrá una pegatina en la parte superior, Eco 3, que es de color amarillo que la veis ahí en la imagen y esto, pues bueno, es una de las medidas que se adoptan en los autobuses. Además, todos los autobuses, teniendo en cuenta que van a subir 20, 30, 40, 50 pasajeros, tendrán el gel hidroalcohólico en las dos puertas de entrada, bien para que cuando suban o bien cuando bajen los clientes se puedan desinfectar sus manos, se les va a dar, como veis aquí en esta imagen, se les va a dar toallitas desinfectantes para los asientos, una vez que los clientes estén fuera del autobús, lo que el chofer va a aprovechar en ese momento y va a, con este aparatito que tienen ahí en la tercera foto, es una especie de desinfectante ambiental 360, quiere decir que una vez que pulveriza el aire, cubre toda la cabina y va desinfectando, entonces bueno, intentar por todos los medios que nosotros tenemos que el cliente vaya de una manera segura, por supuesto, la pegatina es obligatoria del uso obligatorio de tapabocas o mascarilla, con lo cual pues gel hidroalcohólico, mascarillas, las toallitas desinfectantes, los ionizadores de aire son autobuses que hemos adaptado para estas nuevas normas de bioseguridad poder ofrecérselas a nuestros clientes. Efectivamente, tal como dice Ángel, hay una cuestión que es muy importante, no hay limitación, no hay limitación de pasajeros en los buses, bien, de la misma forma que no hay limitación de pasajeros en los aviones, otra cuestión es que haya pasajeros, pero de momento sí quiero recalcar que se ha desechado toda aquella idea de poner paneles para dividir las butacas o de poner fundas en los asientos que todo eso no solamente contamina al planeta sino que además nos sirve de mucho. Por eso que cada uno, igual que en los aviones, con su toallita desinfecta su área y lógicamente tendrá que ir con la mascarilla puesta constantemente. A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos hemos puesto en marcha desde el primer día en esta pandemia a pensar qué más podemos ofrecer, qué más herramientas podemos dar a nuestra gente de viajes para que puedan ofrecer a sus clientes. Y de ahí tenemos los viajes de la pospandemia. Hemos creado cinco productos nuevos en todo este tiempo para que ustedes puedan ofrecer a los clientes. El primero de todos es Europa VIP pensando en ese sector de alto nivel que quieren hacer los viajes en privado. Estamos hablando de estos vans de lujo ocupados por dos, cuatro pasajeros para que puedan hacer unas rutas que les sugerimos. Esto no está cerrado sino que está abierto y perfectamente personalizable. Damos una idea de rutas saliéndonos de lo habitual de la Europa que es todo el mundo. Este es Europa VIP pensando en ese sector de alto nivel que quieren hacer algo ha pasado. El eco. Estaba desde América volviendo. Bien, en cualquier caso digo podemos personalizarlo perfectamente todo lo que necesitemos. Damos una idea de ruta. Por ejemplo, una Andalucía del que vamos a hablar ahora pero saliéndonos de ahí yéndonos para los pueblos blancos que quieres comer el mejor atún de Almabrava y este especial tres estrellas Michelin programamos una visita a este restaurante en la ruta como para que puedas hacerlo. ¿Vale? Otra de las ideas Ángel. Otra de las ideas es el Europa en tren pensado para aquellos clientes que quieran viajar por su cuenta pues hemos organizado una serie de circuitos en los que el cliente o nuestro pasajero va a viajar en trenes de alta velocidad por ejemplo un París Barcelona Madrid París Barcelona Madrid Sevilla o hacerlo en sentido contrario trenes de alta velocidad con el traslado incluido con un valor añadido como es un city tour en estos autobuses hop off que puedes subirte y bajarte las veces que quieras durante 24 horas en Italia hacemos un Roma Florencia Venecia en tren en este caso en Italia es un tren rápido pero no es el de alta velocidad y el hop on hop off es más exclusivo en vez de ser en un autobús se va a hacer caminando por los centros históricos de esas ciudades con un guía de habla española ¿qué tiene de excepcional Venecia? además de ser Venecia que ya de por sí es excepcional que nos alojamos en la isla llegamos a la estación de tren salimos de la estación de tren en las mismas islas de Venecia y tenemos ahí nuestros hoteles entonces son hoteles de 3, 4 estrellas pero súper bien ubicados en el mismo centro de las ciudades porque una de las cosas buenas que tienen los trenes es que las estaciones de trenes están en el centro de la ciudad así es bien dice Ángel son hoteles de 3 o 4 no es que sea o 3 o 4 es que cada uno puede elegir la categoría que quiera y en función de eso va el precio ¿vale? otra de las de las ideas que tenemos la nueva Europa es un circuito que hemos hecho con una relación calidad-precio excepcional es una ruta clásica con todos los valores agregados de Trabax es decir dos noches en Venecia dos noches en Barcelona visitando y durmiendo en el santuario de Lourdes pero también con una selección de hoteles que no son los de Leurísima sino que tampoco es el turista sino que es un término medio en definitiva son los precios del 2019 para una ruta de 19 días en esta nueva Europa un precio súper competitivo en un circuito tranquilo pausado para disfrutar y para conocer la Europa de siempre otra de las ideas la cuarta Ángel la cuarta nada menos que nuestra Europa en privado somos conscientes que habrá clientes que no quieran viajar con 40 o 50 personas a pesar de que eso será lo normal pero para este tipo de clientes más aprensivos o que prefieran hacer viajes en familia en grupos más reducidos 5 o 6 personas en una minivan 10, 11, 12 personas en un minibus son los mismos circuitos que tenemos en nuestro catálogo los mismos circuitos regulares exactamente igual mismas salidas mismo todo pero con el lujazo que es viajar en un grupito pequeño y por muy poquita diferencia les invito a que lo consulten que lo miren porque es increíble la poquita diferencia y el lujazo que es viajar en estos minibuses o minivan que necesitan ustedes un guía acompañante pues nos lo comentan porque Adrián nos ha dicho hace un ratito que está como loco por empezar y se lo pide seguro y lo tenemos ya cargado en la web tanto en nuestro sistema como en el de Petra están cargados se pueden hacer las reservas directamente y están operativos hasta marzo del 2022 con lo cual Europa en privado otra opción y la quinta opción es nuestro Europa con Encanto donde estamos dando la opción de hacer una travesía por el Mediterráneo desde Roma hasta Barcelona es decir un circuito europeo tal como están viendo ahí en el mapa de la Europa de la Nueva Europa en lugar de hacer la parte de la Costa Azul por tierra lo haremos en barco y entonces de esa forma estamos dando una categoría superior dentro de lo que es ese trayecto con una escena del menú business y con un valor agregado que es la visita a la Toscana antes de embarcar cinco opciones de producto de la pospandemia que ya están puestos en la venta que están puestos en el sistema de Petra que están a disposición de ustedes para que puedan empezar a dar muchas opciones además de lógicamente las opciones tradicionales que son las que vamos a ir repasando semana a semana bien sin contar o contando perdón sin descartar aquellos destinos que ya están operativos como por ejemplo Turquía y en este sentido hemos sacado una oferta de locura y de hecho la hemos llamado así Turquía de locura 355 dólares precio de venta 10 días en hoteles de cuatro estrellas en algunas salidas especiales sí la de febrero ya ha pasado queda marzo y abril estamos preparando una nueva oferta que va a durar hasta octubre con combinaciones con Dubái es decir en este momento ¿qué es lo que está abierto? pues está abierto Turquía Egipto Dubái y Sudáfrica y los Keni Tanzania entonces eso es lo que estamos buscando esas promos y esas formas de hacer la apertura del turismo en este momento en el momento que abra Europa pues que esperamos muy muy pronto de hecho ya saben que está previsto Futur para el mes de mayo por lo tanto nosotros los autobuses los tenemos listos los guías están listos los hoteles están contratados Ángel y yo estamos como locos para ir para allá para mostrarles todo de primera mano o sea que cuanto nos abran las autoridades sanitarias nos ponemos en marcha en el día de hoy vamos a hablar de Andalucía dicho sea de paso el domingo pasado fue la fiesta nacional de Andalucía la fecha en que se constituyó la comunidad autónoma de esta región de España y bueno pues es un producto que Adrián nos va a llevar de paseo por allí de una forma virtual pero yo les voy a dar en este momento un poco los datos técnicos un producto de nueve días en 975 dólares categoría superior hoteles cuatro estrellas todos súper bien ubicados bien más tiempo en las ciudades estamos dos noches en Sevilla vamos a visitar también algunas cuestiones que normalmente se venden opcional y que en este caso lo tenemos incluido como es la ciudad de Cáceres como es la ciudad de Ronda como es la ciudad de Toledo que estará incluido bien lógicamente todos nuestros circuitos con los traslados de entrada y de salida con el desayuno buffet con todas las tasas incluidas y un seguro de asistencia que no solamente cubre los 30.000 euros de Schengen para poder entrar en Europa sino que es un seguro de pandemia caso de que alguien se contagiase de COVID estaría cubierto en este caso durante la ruta él y su acompañante porque lógicamente si vas en doble tu acompañante tendrá que quedarse esos 10 días en cuarentena y estará cubierto en este seguro y lógicamente también no tiene límite de edad bien por tanto no tiene suplementos escondidos ni nada todo eso está incluido no hay que pagarlo adicional ok y como todos nuestros circuitos con ese valor agregado tremendo que siempre damos que es nuestro Europack que no sabes lo que es el Europack no te preocupes no te preocupes porque aquí está Ángel que te va a explicar lo que es el Europack 45 semanas contando lo que es el Europack y me estoy encantado de la vida sabes que es ese paquete de excursiones y alimentos que le dan ese plus a nuestro circuito de venta allí en México en origen son excursiones imperdibles excursiones que el cliente seguramente vamos tiene que ser muy raro que no quiera hacerlas como en el caso de Madrid ir a Santiago Bernabéu o que seas del Barcelona puede ser pero bueno bueno también o fijaros el Europack por ejemplo en París es subir a la Torre Eiffel pasear por el Sena visitar en Roma los museos vaticanos son excursiones que el cliente las va a hacer y además tienen un valor agregado en las en las comidas y es que la bebida está incluida todas esas cenas y esos almuerzos que salen ahí en pantalla están regaditos con buen vino de nada mejor que cenar con un buen vino que que tenemos también que ese tipo de excursión esas cuando llegamos a esos restaurantes o a estos sitios no vamos a hacer filas habrá gente que esté esperando su turno para entrar a comer habrá gente que esté esperando su turno para entrar al Bernabéu o para subir a la Torre Eiffel nosotros con nuestro con nuestro grupo a la hora que tenemos asignada entramos directamente nos sentamos o subimos o realizamos la actividad que tengamos programada y se realiza 100% hay un ahorro muy notable el pasajero el pasajero puede pensar que contratando este tipo de actividades en el destino le va a salir más económico no primero tiene que pagar en euros con lo cual pues bueno si lleva dinero en efectivo pues ya ya se lo va gastando o si lo paga con tarjeta viene todavía el recargo del cambio con tarjeta segundo es un paquete hemos juntado muchas cosas hemos apretado mucho hemos sacado mucha punta en lápiz para buscar un precio excepcional en este caso son pocos días y son pocas actividades en el circuito de Andalucía pero ya hay un ahorro con 5 comidas y una visita de 20 dólares por persona en el caso de un eurísima es un ahorro de 100 dólares por persona que ya estamos hablando de un buen ahorro con lo cual es bueno para el cliente porque se ahorra dinero es bueno para las agencias porque la comisión se la queda la agencia se trata de vender ya que hacemos el esfuerzo bien comisionamos por esa venta y es bueno para Travax porque lo organizamos todo y evitamos pues que se nos queden cosas sueltas el cliente todo lo contratado lo realiza esto es el Europack disponible en Europa perfecto y hoy hablamos de Andalucía bien y yo quería iniciar con esta foto preciosa de la Alhambra y de Sierra Nevada Adrián te toca a ti amigo muy bien decime si veis ya la pantalla todavía no no aquí viene lo veis ahora ahora sí exacto excelente ponlo en en esa presentación y adelante todo tuyo Adrián buenos días muy bien bueno pues buenos días a México y en primer lugar pues agradecerles el que pueda estar hoy con todos ustedes y hoy voy a ser su guía su guía acompañante durante este bonito circuito que vamos a hacer por Andalucía estamos deseando que estos circuitos los hagamos presenciales pero bueno tenemos tantas ganas de viajar con sus clientes que para mí es un honor estar hoy con ustedes para presentarles este circuito Andalucía brillante voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Andalucía este pequeño mapa que veis aquí abajo Andalucía es una gran región autónoma de montañas ríos y tierras de cultivo que colinda con la costa sur de España y que ya que debido estuvo bajo el dominio musulmán durante casi ocho siglos pues el legado se aprecia tanto en su costumbre como en su arquitectura en monumentos que algunos de ellos veremos durante este circuito como el Alcázar de Sevilla o la impresionante Alhambra de Granada que nos ha puesto antes una fotografía espectacular Félix Andalucía tiene más de ochocientos kilómetros de costa dos parques nacionales ciudades tan emblemáticas y conocidas a nivel mundial como Sevilla Córdoba o Granada y esto unido a esta cultura de tauromaquia tanto del flamenco pues son la carta de presentación de esta comunidad que hoy vamos a conocer un poquito más deciros que Andalucía tiene una extensión casi de ochenta y ocho mil kilómetros cuadrados es decir más grande que países como Bélgica Holanda Dinamarca Austria o Suiza paisajes espectaculares que van desde el cálido valle del Guadalquivir a las fendosas sierras de media montaña que también tenemos ocasión de ver paisajes volcánicos como el desierto de Tabernes en Almería o los picos blancos que hemos visto en esa foto de Alhambra en la ciudad de Granada artistas pues de toda yéndole han nacido en esta comunidad pintores como no sé Velázquez Murillo Picasso escritores como Juan Ramón Jiménez Federico García Lorca o Antonio Machado por nombrar algunos de ellos pues esto es un poquito lo que vamos a ver en este precioso viaje empezamos el viaje el primer día con un primer día con la salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid y noche a bordo segundo día llegaremos a Madrid al aeropuerto de Adolfo Suárez y allí nos está esperando un transfer que nos llevará al hotel donde perotaremos esta primera noche aquí hago un pequeño paréntesis para indicaros pues la flota de autobuses que tenemos en Trabás de diferentes tamaños en función del número de pasajeros autobuses de última generación dotados todos con asientos amplios y confortables reclinables por supuesto unas ventanas panorámicas aire acondicionado malefacción y lo más importante nuestros compañeros los que manejan el autobús que son expertos conductores que conocen todas y cada una de las rutas que realizamos aquí tienes dos pequeñas muestras de esta flota que tenemos en Trabás uno de ellos según el tamaño según los pasajeros que vengan ese vuelo pues los llevará al hotel de Madrid y ahí tendremos día libre en la capital de España en Madrid ya saben que esta ciudad cosmopolita aproximadamente de cinco millones de habitantes y la quinta más rica de Europa bueno pues Madrid nos ofrece pues un sinfín de actividades que realizar y lugares que visitar aquí tenemos como por ejemplo la Puerta del Sol una de las plazas más famosas de la capital y el punto de encuentro de madrileños y turistas veis en primer lugar pues esa estatua del símbolo de Madrid del oso y el madroño y al fondo vemos un campanario que es la torre de correos que seguro que la conocen porque es ahí donde se inviten las famosas campanadas que cada año despiden el final del año y también ahí está en la Puerta del Sol una fotografía típica de todos que vienen aquí a Madrid que es el kilómetro cero está señalizado donde comienzan las carreteras radiales españolas otro sitio para visitar este día libre por ejemplo pues la plaza mayor esta plaza porticada en el corazón del Madrid de los Austrias el casco viejo de la ciudad sería pues un fenomenal punto de partida para aprovechar este día y dar un paseo por este casco viejo de Madrid que es el Madrid de los Austrias Palacio Real la residencia oficial del rey aunque no habita en él habita en el Palacio de la Zarzuela y este palacio pues se utiliza sobre todo para ceremonias de estado y actos solemnes como dato curioso pues comentarles este palacio con casi 3.500 habitaciones es el Palacio Real más grande de Europa uno de los más grandes del mundo en tamaño superficie casi doblan la superficie del Palacio de Buckingham o el de Versalles bueno pues aquí tienen unas cuantas cosas que hacer ese día libre sin por supuesto sin olvidar la gastronomía por aquella zona por cualquier zona de Madrid verán diferentes restaurantes con diferentes tipos de cocina en el cual podrán delitar su paladar aquí también tenemos una vista de la Gran Vía de Madrid por la noche para el que quiera pues ver una obra de teatro o también multitud de restaurantes para por la noche bueno una vez acabe ese día tendremos alojamiento en Madrid y ya por la mañana el día siguiente el tercer día saldremos tempranito de Madrid para bajar hacia el sur hacia Andalucía pero haremos una parada en Cáceres tiempo libre para pasear en Cáceres tenemos un recorrido de más o menos 295 kilómetros llegaremos a mitad de mañana a esta magnífica ciudad que como pueden ver es una ciudad donde el tiempo se ha detenido y nos encontramos en una cena en una ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad pues conserva uno de los conjuntos monumentales más impresionantes que tenemos aquí en España pasear por el centro antiguo de Cáceres pues es como viajar atrás en el tiempo en la época de los espalachines y bueno yo aquí recomiendo lo más bonito de esa ciudad lo que yo recomiendo es una vez nuestro guía local en el caso yo les sitúe aquí en el casco antiguo en la zona de intramuros pues que paseen únicamente que paseen por esta ciudad por sus callejones sus callejuelas sus plazas que son tal y cual la están viendo allí ya con eso se deleita la vista porque estamos en otra época repito esta zona antigua está en el recinto de intramuros la zona vieja de Cáceres en ese entramado de calles estrechas y plazas monumentalidad tenemos para visitar aquí en Cáceres pues una barbaridad entre ellas por ejemplo pues la concatedral de Santa María está aquí la foto de la derecha de abajo donde como dato curioso pues hay una estatua a la entrada de ese monumento una estatua de bronce del patrón de Extremadura que es San Pedro de Alcántara esculpida en bronce pero que tiene los pies dorados ¿por qué tiene estos pies dorados este patrón? pues tiene los pies desgastados de tanto uso porque cuenta la leyenda que el que besa sus pies se encuentra pareja entonces tiene los pies dorados de tanto uso aparte de esta concatedral tenemos bueno la muralla de Almohade que rodea toda la ciudad vieja la torre de Bujal pues tenemos aquí una bandera donde era una especie de colmena defensiva y donde ahí también utilizaban para ahorcar a los candonados a muerte en la Edad Media con el Arco de la Estrella palacios como de los golfines el Marque de Monroy una cantidad de monumentalidad increíble para ver repito siempre paseando y dejándose uno perder para saborear la esencia de esta ciudad centenaria aquí también tenemos tiempo libre para almorzar la gastronomía de Extremadura bueno no hay que olvidarse de probar este jamón jamón ibérico jamón ibérico de Extremadura una caña de lomo un chorizo un salchichón platos exquisitos o los platos típicos como las migas extremeñas o el queso de la torta del casar son los platos típicos de aquí pues es un buen momento para aprovechar y saborearlo porque aquí también hacemos mucho hincapié en los guías en recomendar los productos típicos para que prueben otro tipo de comida al margen de la que toman allá en su país de origen bueno pues una vez almorcemos aquí en Cáceres y la hayamos visitado ya partiremos rumbo a Sevilla esta es una foto preciosa donde se ve desde un callejón el callejón de la sal se llama donde se ve una imagen espectacular de la Giralda de Sevilla bueno aquí llegaremos por la tarde y ya iremos al hotel nosotros los días locales cogeremos las habitaciones y las repartiremos y asignaremos a nuestros clientes una vez ya tengamos hecho el alojamiento bueno pues tenemos una cena opcional que en el caso de aquellos que tengan el Europa contratado la tienen incluida cenaremos y ya el día siguiente por la mañana después del desayuno como han dicho Félix y Ángel tenemos el desayuno incluido en todos los hoteles pues una vez desayunemos ya con la la panza llena pues nos esperará nos acompañará un guía local un guía local de Sevilla donde nos hará una visita en este caso andando un paseo precioso por esta ciudad capital de Andalucía mi segunda mi segunda casa soy de Valencia vivo en Valencia pues he vivido durante dos años en Sevilla y es pues bueno le tengo un amor especial a esta ciudad allí veremos entre otras cosas pues la plaza de España podéis ver allí una plaza de casi 55.000 metros cuadrados la plaza de España más grande de nuestro país y que fue construida como espacio emblemático para la exposición universal que se celebró en Sevilla en el año 1929 una plaza semicircular con un canal que pueden ver ahí con cuatro puentes que representan los reinos que tenían en aquel entonces España y hay 49 bancos que ven aquí a la derecha no sé si el ratón me lo ven tienen 49 bancos cada uno de ellos con mosaicos que representan cada una de las provincias españolas todas ellas decoradas con un bellísimo artesonado como dato curioso pues en esta plaza se han rodado tomas de películas tan conocidas como Lorenz de Arabia Star Wars o la serie Juego de Tronos empezaremos pues plaza España después nos iremos a la catedral de Sevilla que tengo que decirles que es el monumento el templo gótico más grande del mundo construido sobre la mezquita que había anteriormente en esa etapa que les comenté antes de dominación musulmana bueno y la giralda que se ve en esta diapositiva que es el emblema de Sevilla es el es el el alminar que tenía esa mezquita y que hoy en día pues es el símbolo de la ciudad la giralda de Sevilla bueno pues en este este monumento impresionante tiene también en su teoría una gran piracoteca y también si haya aquí dentro la estatua de perdón la tumba de Cristóbal Colón y pegado aquí a Sevilla al Gatedral tenemos el barrio más bonito de Sevilla que es el barrio de Santa Cruz o la judería de Sevilla que fue allí donde se asentaron los judíos hasta su expulsión allá en el año 1483 una ciudad donde se fraguó este amor literario entre don Juan Tenorio y doña Inés y un barrio muy andaluz con mucha vegetación plantas bajas colores vivos donde bueno infinidad de leyendas que ya les contaremos in situ pues dan nombre a sus calles como Calle de la Vida Calle de la Muerte Calle del Agua pero eso ya lo dejamos para la visita cuando estemos allí para contarles todas estas leyendas historias que rodean a este emblemático barrio que sin duda no va a dejar a nadie indiferente luego aquí también en este mismo barrio pegadito a este barrio se encuentra uno de los monumentos más importantes de Andalucía y también yo me atrevería a decir que de España y del mundo que son los Reales Alcázares de Sevilla lo tenemos como visita opcional es uno de los palacios en uso más antiguos del mundo un palacio realmente espectacular merece la pena verlo que ha vivido en distintas etapas en el tiempo desde finales del siglo XI hasta nuestros días pues contemplando estos muros por la influencia de las distintas culturas que han pasado por aquí por la ciudad de Sevilla un palacio fortaleza que fue construido por Abrahamán III y que está profusamente formado por salas exquisitamente adornadas con miserias alicatadas de artesanados que combinan acertadamente con los jardines espléndidos y el agua creando así pues un conjunto difícil de olvidar es una visita que enamora a cualquier persona con la más mínima sensibilidad les deja realmente encantados aquí destaca pues el del palacio pues el patio de las doncellas o este otro más conocido aquí no lo tengo de estar aquí que es el patio de las muñecas que cuenta pues con un interesante con la colección de capiteles luego tendremos un almuerzo opcional aquí tienen los platos típicos de Sevilla que sería el gazpacho andaluz arriba a la izquierda y abajo pues el pescadito frito platos típicos andaluces bueno pues ahí ya tenemos un almuerzo opcional pero que está incluida está incluido para todos aquellos que tengan el Europac contratado y ya después pues tenemos la tarde libre Sevilla es una ciudad que ofrece mucho para ver como por ejemplo los barrios tan emblemáticos como el de Triana que es el que veamos en esta fotografía el barrio de la Macarena o dar un paseo por el barco por el griego Valquivir o incluso pasear por una de las calles más conocidas para aquellos que quieran llevarse algún recuerdo de Sevilla que es la calle Sierpes en el centro de Sevilla pues la zona de compras tanto para el sevillano como para el turista es decir Sevilla ofrece muchísimo para ver a todos los visitantes bien y luego pues como no pues para aquel que quiera tener la opción de visitar un espectáculo flamenco pues una ciudad donde este arte se respira en cada rincón de Sevilla bueno acabará ese día llegaremos al hotel estaremos ya cansaditos porque va a ser un día muy bien aprovechado todos los días maduraremos para aprovechar al máximo al día y al día siguiente saldremos de Sevilla y nos diremos a otra provincia a Málaga y haremos una parada en esta maravilla de ciudad que están viendo allí hablamos de Ronda una de las ciudades más bonitas de España como he dicho se encuentra en la provincia de Málaga una meseta que está a unos 750 metros de altura sobre el nivel del mar y que está partida en dos sobre el nivel sobre una gran garganta que ahí podemos ver que de derecha está la ciudad partida en ese dos y ahí hay un puente un puente nuevo construido a finales del siglo XVIII y que comunica la parte antigua de Ronda con la parte nueva o la parte nazarí con la parte gótica un puente de 100 metros de altura con unos balcones unos miradores impresionantes a la serranía de Ronda una ciudad con unas vistas repito impresionantes aquí tenemos tiempo libre para pasear por esta ciudad y para ver estas sierras estas sierras rondeñas donde antaño vivían estos famosos bandoleros o también visitar su famosa plaza de toros una de las más antiguas de España y quizá la más famosa de todas también como una de la tauromaquía moderna donde cada año se celebran las famosas corridas goyescas que instauró uno de los toreros más famosos Antonio Ordóñez o simplemente pasear por sus calles y jardines nos dará una imagen radiante de esta ciudad una ciudad que enamoró entre otros a Orson Welles que de hecho cuando murió pidió ser enterrado aquí en Ronda y aquí está enterrado Orson Welles ahí tendremos también tiempo libre como no para probar la gastronomía de nuevo andaluza y una vez terminemos de almorzar pues seguiremos camino y nos iremos ya hacia la costa del Sol esta imagen de Ronda por los blancos todos encalados y de ahí ya nos iremos a la costa del Sol esta es una imagen de la costa del Sol en este caso de Marbella una costa como he dicho antes donde tiene un clima privilegiado más bien un microclima una temperatura media de unos 20 25 años 25 grados casi durante todo el año y con más de 300 días de sol al año de ahí su nombre las zonas turísticas más conocidas de nuestro país pues cerca de 17 millones de habitantes de visitantes que son de la mente pues vienen anualmente a estas costas y tenemos también una cena opcional incluida en el Europa y aquí pasaremos la noche en Costa del Sol seguramente en Marbella o en Málaga tenemos unas playas fabulosas de la Costa del Sol casi 300 kilómetros de costa con este microclima tan benigno que ha hecho tan fabuloso a nivel internacional a la Costa del Sol bueno aquí pasaremos la noche ya nos vamos al día siguiente al domingo donde saldremos de la Costa del Sol y nos iremos rumbo a todas las ciudades más bonitas de Andalucía Granada ahí veis arriba estos picos nevados Sierra Nevada y en medio de esa naturaleza totalmente integrada nos encontramos con esta maravilla que es la Alhambra y el Generalife aquí tendremos una visita bueno aquí llegaremos por la noche mejor dicho si queremos viajar a Granada y allí es donde haremos una visita con un guía local a este a este gran monumento que es un conjunto de antiguos palacios jardines y fortalezas inicialmente fue concebido para alojar a Lemir y a la corte del reino nazarí y más tarde pues fue residencia real castellana y de su representante una calidad artística que radica en los interiores de los palacios nazaríes cuya decoración está entre la cumbre del arte andalusí así como su localización y adaptación que se puede ver aquí en esta imagen generando un paisaje nuevo pero totalmente integrado con la naturaleza que ya existía bueno pues con un guía que nos contará toda la historia y leyendas y anécdotas de este gran monumento haremos esta visita de un monumento que son unos privilegiados porque es muy difícil conseguir entradas para entrar a la Alhambra y también veremos como no el Generalife como parte de este conjunto monumental que es el Generalife bueno era una villa rústica o una huerta real y eso es la única muestra que queda pues para hacernos una idea aproximada de cómo eran aquellas bellas mansiones rodeadas de jardines en los que el espíritu árabe se dejaba llevar por ese instinto poético y sensual de hecho Generalife significa el jardín del arquitecto una vez terminemos esta visita que haremos con un guía local muy tranquilamente porque hay muchísimo que ver aquí en este monumento en la Alhambra pues tendremos tiempo libre y después ya volveremos al hotel en Granada donde tendremos un poco de descanso porque después tendremos como opcional pero incluido en el Europac la cena y para los que quieran tenemos también la posibilidad de visitar uno de los barrios más emblemáticos de Granada que es el barrio del Sacromonte aquí lo tienen un barrio donde antaño vivían judíos musulmanes y gitanos unas grutas que excavaban en las montañas y que actualmente aún quedan viviendas en esas grutas algunas de ellas y otras se han reconvertido como grutas donde podemos ver espectáculos de Zambra Flamenca lo que veremos esa noche la Zambra es el flamenco que nació en esta zona en el Sacromonte su origen árabe pues nos transporta al siglo XV cuando los moriscos que habían sido expulsados se asentaron aquí con los gitanos y convivieron durante mucho tiempo y la Zambra era la fiesta que hacían los moriscos en las bodas bueno pues estos gitanos granainos estos gitanos de Sacromonte pues estos ritos los incorporaron a su cultura y así nació la Zambra Flamenca que se baila muy cerquita del público esa es la diferencia que hay entre una Zambra Flamenca y un Tablado Flamenco acá estaremos muy muy cerquita de estos bailadores aquí vemos unas vistas espectaculares desde ese barrio Sacromonte donde por la noche hay una estampa una postal de ensueño de la Alhambra de Granada bueno una vez terminemos de ver este espectáculo le iremos al hotel a descansar aquí vemos una de esas grutas unas cuevas decoradas con mucha ornamentación y con mucho cuadro en este donde están ahora mismo estas señoritas estas gitanas ahí estaría el público y en medio estarían haciendo el espectáculo muy cerca del como he dicho del público estos cantadores y bailadores bien después de nuestra nuestro rato de baile y de música nuestra Asamble Flamenda volveremos al hotel donde pasaremos la noche y ya al próximo día el día siguiente el lunes el lunes día 7 saldremos de Granada y nos iremos hasta Toledo Toledo estamos en el día 7 ahí tendremos llegaremos más o menos a la hora de almorzar tenemos un almuerzo opcional e incluido en el Europac en un restaurante típico de Toledo y al finalizar pues tendremos una visita guiada por esta encantadora ciudad que durante siglos pues convivieron cristianos musulmanes y judíos y este día local pues nos enseñará toda su monumentalidad ahí podemos ver la Alcázar de Toledo que actualmente pues alberga el Museo del Ejército o la Catedral de Santa María del siglo XIII que es considerada como un dato curioso está considerada como la catedral la segunda catedral más rica del mundo después de la Catedral del Vaticano bien nuestro guía nos enseñará plazas monumentos calles más importantes de esta bonita ciudad y una vez visitemos hagamos una visita a Toledo ya aquí tenemos vista de la Alcázar de Toledo ahí lo ven al fondo una imagen de esta catedral como decía es la segunda más rica de verdad que es impresionante ver esto por dentro la riqueza que atesoran entre sus muros y una vez ya terminemos la visita a Toledo nos iremos a Madrid donde pasaremos noche de nuevo en esta ciudad en la capital de España y al día siguiente martes tendremos una visita panorámica también con un día local donde visitaremos los monumentos más representativos de la capital española pues entre ellos como podemos ver pues la puerta de Alcalá una de las cinco puertas reales que tenía Madrid acceso a entramuros aquí tenemos una imagen del famoso jardín del retiro palacio de cristal en el centro de la ciudad tenemos la famosa plaza de las Cibeles donde pues es conocida seguro que la conocen porque es aquí donde celebra sus títulos el equipo del Real Madrid las Cibeles lo celebra el Real Madrid y en la Fuente de Neptuno la Fuente de Neptuno lo celebra el Atlético de Madrid aquí tenemos otra vista de esa gran vía de Madrid plagada de comercios teatros cines y restaurantes todo esto lo haremos con nuestro guía local y luego también como opción pero incluida como decía el Neuropack tenemos la visita pues a uno de los santuarios de los amantes del fútbol del buen fútbol que es el campo como ven el estadio del Santiago Bernabéu visita también incluida en el Europack una vez acabe esta visita ya volveremos al hotel y luego tendrán tiempo libre hasta la hora indicada para que los transfer lleguen al hotel los recojan y los devuelvan al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a su país de origen y esto brevemente ha sido el circuito que haremos con sus clientes por Andalucía brillante pues muchas gracias Adrián excelente presentación Adrián muchísimas gracias por ese conocimiento sin duda tu pasión a tu trabajo se nota en esta presentación que nos hice el día de hoy este viaje virtual que creo que todos me dicen oye Félix bueno preguntando ahí nuestros amigos que la pregunta siempre oye la bolita mágica que te dice cuándo podemos ir a España pero deja que cuándo podemos entrar a España cuáles van a ser los requerimientos yo creo que sin antes que tú me digas creo que yo lo digo cada vez no las reglas las reglas cambian esto es como Big Brother hoy hay una cosa pero lo que hoy es mañana no es y lo de mañana es y tampoco puede ser entonces creo que tenemos que ir viendo poco a poco me gustaría que nos pudieras decir tú que estás en España ustedes cómo está la situación cómo van sé que semana tras semana van cambiando todos todos estos temas entonces me gustaría que me comentaras pues sí mira la cuestión es como tú bien dices tenemos que ir día a día semana a semana la actualización de las aperturas o de los cierres se realizan aquí a nivel europeo cada 15 días bien que son los términos que usa la Unión Europea para estas cuestiones en este momento las fronteras están cerradas pero se está estudiando ya está puesto en marcha la creación de un pasaporte que aquí se llama Verde y que será un pasaporte de vacunación bien lo mismo que hablábamos semanas atrás de la iniciativa de IATA y demás bien en ese sentido pues se está también haciendo a nivel europeo el ritmo de vacunaciones está yendo bastante bien quizás a todos nos gustaría que fuese más rápido pues es indudable pero también tenemos que ser realistas es decir una pandemia como esta que nos ha paralizado ya casi un año y en menos de un año tenemos unas vacunas no una sola sino varias vacunas y que están siendo aplicadas a toda la población por tanto nuestra estimación es que y otra de las cuestiones que hablábamos al principio pues tenemos previsto para finales del mes de mayo nuestra feria de turismo mundialmente conocida y uno de los referentes a nivel del mercado internacional por tanto yo espero que para finales del mes de mayo estemos ya con las fronteras abiertas la infraestructura la tenemos perfectamente lista ya te digo todos los guías están ansiosos de subirse al autobús los autobuses están puestos el sistema de seguridad sanitaria la tenemos implementado no desde ahora desde el mes de mayo del año pasado estamos preparados lo único que hace falta es que la autoridad sanitaria competente nos diga ya pueden entrar con la finalidad del turismo es decir si tú vienes de México hoy y vienes por trabajo o por un negocio puedes entrar una PCR entras haces tu negocio PCR vuelves y te vuelves a México ¿vale? pero pero la cuestión es para el turismo ¿bien? y sobre todo tener en cuenta que aquí estamos hablando de un circuito solamente de España ¿bien? pero imagínate una eurísima que son cinco países ¿bien? no vas a estar haciéndote PCR cuando salgas de Francia PCR cuando salgas de Suiza PCR cuando salgas de Austria PCR yo creo que ahí por el tema y van a haber medidas ¿no? que van a tener que tomar y no indudablemente la vacuna es la gran solución y yo creo que para el mes de hoy la diferencia que yo digo feliz la diferencia del año pasado a este creo que esa es la luz que yo veo al final del túnel que sin duda es algo que nos va a ayudar muchísimo poder tener la vacuna ¿no? pero ahí vamos creo que ahí vamos caminando ya están vacunando a los agentes de 60 y más pero creo que yo si veo la luz veo que tenemos esperanza para que nuestros turistas te cuento Pepus que la semana pasada están vacunando en Madrid a los profesores a los maestros entonces nosotros decimos queremos que vayamos más rápido porque yo quiero que me la pongan a mí yo quiero pero bueno ya me tocará entonces las autoridades sanitarias son las que saben el ritmo que tenemos que llevar y cómo ellos quieren organizarlo y tenemos que tener esa paciencia de momento igual un día nos levantamos en el mes de abril y dice oye ya está abierto dale y para eso tenemos que formarnos y para eso tenemos que estar transmitiendo todo esto a nuestros clientes sin duda muchas gracias feliz oye Adrián pues todos felicitándote de verdad una gran presentación nuestro gran amigo de Honduras Carlos Nolasco te manda una felicitación y que una excelente de verdad muchísimas gracias a vosotros siempre no dice Leticia Estrada alucinante viaje virtual Andalucía brillante gracias a Travax Petra nada Leticia feliz de la vida poder hacer estos viajes virtuales yo creo que hoy estos viajes virtuales nos han capacitado y también con el tema comercial creo que hoy más que nunca es bien importante que tengamos los conocimientos suficientes creo que todo esto lo platica mucho Roberto mi hermano llevamos 46 semanas haciendo los webinars y creo que creo que nosotros somos mejores somos mejores agentes de viajes y hoy sin duda esta nueva realidad que estamos viviendo porque no es normalidad esta realidad que estamos viviendo todo este valor agregado que nos estamos dando como personas creo que nos va a ayudar muchísimo a salir adelante entonces vamos a leer más hoy aquí Juan Juan Jesús Vargas hola ¿qué hay de que en Madrid hay un toque de queda? me comentan unas personas que viven ahí a partir de las 11 de la noche mira la cuestión del toque de queda a ver dicho así toque de queda parece que esté el ejército en la calle y pegando tiros no es una revolución vale es simplemente una medida sanitaria pues para que la gente se recoja antes y sobre todo para que se cierren los restaurantes y bares y demás ten en cuenta que Madrid es una ciudad que no duerme o sea tú en Madrid en una situación normal te quieres comer una picaña a las 4 de la mañana y tienes restaurantes abiertos ya no ir de tragos que también es toda la noche pero te quieres comer un cocido o unas lentejas a las 7 de la mañana y hay restaurantes abiertos en Madrid con lo cual el toque de queda es simplemente para que la gente diga oye haz tu vida hasta las 11 de la noche y de ahí te vas a dormir y a las 7 de la mañana otra vez funcionas y en ese tiempo se está evitando el contagio nada más que por eso como decía como dice Félix no es en Madrid sino es a nivel nacional como medida sabemos que hasta que las vacunas vayan cada vez a más pues sabemos que hay que tener distancia social eliminar o evitar el contacto las reuniones es una de las medidas que han hecho aquí en España que vayamos bajando cada vez más rápidamente la curva de esta pandemia con lo cual en Madrid es a las 11 por ejemplo en Valencia es a las 10 a las 10 ya que está todo el mundo en casa pero como dice Félix no es nada militar sino una fórmula una medida de seguridad sanitaria que te vayas a casa y que dejes de estar por ahí danzando pues no Madrid pero en España por más por más que ya hay gente que tiene una primera dosis de la vacuna no por eso no te vas a contagiar porque la primera dosis solo traes un 50% de inmunidad yo lo que les digo mi mamá tuvo ya la oportunidad de ponérsela aquí en México yo lo que le digo a la gente es seguir cuidándonos seguir los protocolos de seguridad de las dependencias de salud que nos dicen yo digo falta menos pero hay que seguirnos cuidando todavía hay hay muchos casos hay todo pero como dice Adrián ya va para abajo sí, sí, ya va para abajo pero todavía ahí tenemos unos números importantes donde hay que seguir cuidándonos para poder prevenir esta esta enfermedad que creo que nadie quiere que le dé ¿no? Sí hay una pregunta ahí interesante sobre el símbolo de Madrid del oso y el madroño bueno esto del oso y el madroño el madroño es como lo ves ahí en la foto que puso Adrián es un árbol pero también es un arbusto o sea se puede hacer como un árbol o se puede hacer también bajo y tiene unas unas frutas con las que se pueden hacer dulces se pueden hacer licores y cuando maduran están muy muy dulces y osos aquí teníamos osos ahora ya no hay osos hay que irse un poco más al norte a los picos de Europa y demás pero en los campos alrededor ten en cuenta que hasta que Madrid fue capital del reino pues antes fue Toledo y antes bueno Valladolid también pero esto era territorio de caza de cacería de los reyes y por tanto estaban estos osos y bueno la estatua que está hoy en día allí en la en la plaza mayor es una estatua que fue puesta allí en el en el 67 un poco para conmemorar este símbolo de la ciudad ¿qué más? hay en Sevilla perfumerías la fábrica de esencia de flores de azar sí justamente en el barrio de Santa Cruz que es donde estaremos ese barrio que yo os comentaba que fue la judería de Sevilla en ese barrio hay en concreto dos perfumerías que tienen más de 100 años donde nos hacen este perfume con el azar donde podemos comprarlo o reservarlo o pedirlo y al día siguiente lo tendríamos a lo hay excelente hay una aclaración ahí de Juan Jesús que dice es una osa y no un oso efectivamente la de la estatua la de la estatua por una razón estética pusieron una osa porque está en aquella postura con las manos pero también había osos en Madrid imagínate las bromas que hubieran hecho si hubiera ser oso pero efectivamente la escultura que está puesta en la Plaza Mayor es una osa oye Arturo me puedes ayudar con algunas preguntas en Facebook a ver si que tenemos a nuestros amigos de Facebook ahorita vamos a ver que otras Rafael dice excelente circuito esperando ya pronto poder viajar a España Rafael aquí estamos con los brazos abiertos oye Ángel en el Facebook de Trabag no sé si me puedas ayudar con alguna de las preguntas que tengamos por allí si miran me preguntan hola buenas tardes me gustó mucho la presentación Adrián felicitaciones que foto sale detrás de tu cabeza de la mía me imagino pues esto es eres el único que trae Trabag ahí está esto es la mezquita catedral que hay en Córdoba no tengo más y hablan de lo bonita que ha sido y de las ganas que tienen de empezar sobre todo las ganas pues muchas gracias Ángel oye Félix muchísimas gracias y sobre todo Adrián por esta gran presentación que el día de hoy nos hicieron sin duda creo que fue fue una presentación muy didáctica nos explicaste muy bien este circuito que creo que en el momento que se puedan abrir las fronteras seguro va a ser un destino donde va a ser prioritario para los viajeros mexicanos y no solo para los mexicanos sino para todos nuestros amigos latinoamericanos que el día de hoy nos acompañaron de verdad muchísimas gracias platicarles que la semana que viene tenemos lo veníamos platicando con Félix con Ángel cuál iba a ser el siguiente y creo que le dimos a la semana que viene algo bien interesante va a ser Portugal brillante vamos a tener este gran circuito de Portugal brillante que tenemos con trabas con nuestro gran amigo Antonio Caero que desde Portugal nos va a estar platicando este circuito que alguna vez ya tuvimos a Antonio nos platicó un poquito de Portugal y todo esto pero hoy va a ser un poquito más comercial como lo estamos platicando y sin duda va a ser bien importante ¿no? entonces muchísimas gracias a todos los agentes de viajes que el día de hoy se conectaron y como saben hoy es martes de México con Petra Operadora hoy vamos a tener un estado que donde en lo personal le tenemos un afecto muy importante toda la familia Petra y va a ser el estado de Puebla entonces hoy les vamos a platicar de Puebla un circuito muy interesante con sus pueblos mágicos y todo eso que los invitamos en punto de las 12 con Roberto Traguis va a estar ahí con nosotros entonces no se lo pierdan no sé mi querido Adrián si te quieras despedir bueno pues otra vez daros las gracias por permitirme ser vuestro guía en este viaje virtual y bueno deciros que todos nosotros tenemos muchísimas ganas de hacer estos viajes pero en persona con todos vosotros con lo cual si os ha gustado esta visita virtual imaginaros cómo va a ser cuando tengamos otra vez la ocasión después de casi un año volver acompañaros y enseñaros estas bellezas que tenemos aquí en este continente así que gracias de nuevo y con muchas ganas de verles por aquí muchas gracias estimado Adrián mi estimado Ángel muy buenas tardes y gracias por todo el apoyo como siempre pues como no aquí estamos a mandar y a esperar esas famosísimas recetas mexicanas no me no me terminan de llegar no me terminan de llegar Pepus pero bueno en algún momento llegarán acordaros de esto esta es la que quería compartir exactamente a platicar del viaje quería cerrar contigo con esto ahí tenemos este pendiente efectivamente es el viaje especial de agente de viajes que tenemos previsto para noviembre y que bueno pues lo que hemos hecho es escoger este circuito de la Europa clásica que es nuestra urísima nuestro nombre de folleto y de producto bien donde tenemos la categoría superior fíjense hoy por hoy el circuito para el mes de noviembre vale 2465 dólares y lo estamos dejando neto para un agente de viajes 875 no es un viaje de capacitación perdón no es un viaje de fan trip es un viaje de capacitación ¿por qué? porque lo que queremos es que los agentes de viajes compartan con los clientes bien y que puedan dormir en el mismo hotel donde duermen los clientes y que puedan dormir viendo las distintas cosas que hay alrededor del hotel y haciendo el Europac tal cual es y haciendo el viaje compartiendo con los clientes bien y por eso hemos puesto la opción de completo de Madrid Madrid 19 días de Madrid hasta Roma 15 días o desde París a Madrid o desde París a Roma 12 días bien entonces puedes hacer la parte de 12 días por 569 dólares hay un precio neto para un acompañante no es para que te lleves a toda la familia porque es un viaje de trabajo y luego hay un precio especial para algún cliente o algún familiar máximo dos habitaciones por cada agente de viajes para que puedan hacer este viaje en noviembre ¿hay precio para agente de viajes? claro que sí durante todo el año pero no este tan espectacular bien y luego lo que también nos decía Ángel el canal cocina que tenemos la cocina de Trabax donde tenemos colaboración de mucha gente de Adrián tenemos un arroz al horno realmente espectacular espectacular de esos que dices bueno me como el arroz y ya me echo la siesta porque lleva morcilla porque lleva garbanzos porque lleva un montón de cosas hay una paella de Ángel también por ahí en fin tenemos colaboraciones de Argentina desde México nos han mandado unos asados también muy exquisitos y esto está abierto para todos no solamente para los guías y para las oficinas sino también los agentes de viajes que se atrevan y que quieran pues aquí tienen muchas opciones las que quieran y hoy que hablas de Puebla se me viene a mí lo del mole poblano y oye pues no sé algunos de los de por ahí los chiles en hogada los chiles en hogada pero que nos que nos manden algo porque además sabes que pasa que luego Ángel y yo lo que vemos lo replicamos entonces pueden tomarlo también como un reto mira aquí te mando yo esto del mole a ver si eres capaz de hacerlo y quien sabe a lo mejor atinamos y luego lo compartes en el mismo en la misma receta subes tú tu plato como lo hiciste bueno al lado para que no quede tan malo pero sí se trata de que sea simpático oye y mientras estamos así haciendo otras cosas pues también que tengamos estas opciones y les pedimos a nuestros amigos agentes de viajes que nos los comenta siempre Ángel que lo podamos grabar horizontal por favor ahí para que lo podamos hacer el vídeo lo hagamos horizontal lo podamos editar que Ángel es el experto en eso y podérselos compartir a todos ustedes el viaje de agente de viajes creo que es un gran producto una gran este un gran producto para poder conocer cómo es en realidad no hacemos cosas diferentes es para que ustedes los agentes de viajes conozcan exactamente cuáles son los autocares cuáles son los restaurantes qué es lo que comen tus clientes cuáles son los hoteles donde se van a hospedar qué tienes cuando te bajas en el hotel de París qué es lo que tienes ahí pegado qué podemos recomendar entonces para eso hacemos este viaje de noviembre para nuestros amigos agentes de viajes que de verdad cualquier duda por favor solicítela al teléfono de Whatsapp de Petra al 5513994608 o al mail de ventasmx arroba petra.mx entonces estamos a sus órdenes Félix muchísimas gracias nuevamente estimado Adrián también Ángel también muchísimas gracias agradecerle nuevamente a don Melchor Baizas que hace posible llevar a cabo estos webinars semana tras semana muchísimas gracias los esperamos entonces el próximo martes en punto de las 10 de la mañana a Portugal Brillante con nuestro gran amigo Antonio Cairo que sin duda va a ser un gran webinar y en punto de las 12 en unos minutitos más los invitamos a martes de México con Petra para hablar del hermoso estado de Puebla muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana saludos abrazos cuídense mucho cuídense mucho cuídense bye gracias gracias gracias